Se mencionaba que antes de la colocación de los parquímetros, este proyecto que traía el gobierno de Luis Gutiérrez Márquez, de colocar parquímetros en la subterránea, en Paseo de la Presa, para evitar que tantos automóviles se estacionen, y como parte del proyecto de movilidad que tiene para la ciudad, bueno, pues él decía que primero se tiene que pasar el proyecto por el INAH para que vean la viabilidad. La colocación de parquímetros ha sido un tema muy discutido en el Instituto Nacional de Psicología e Historia para ciudades patrimonio como Guanajuato. Ya en otras se han colocado, pero bueno, ahora el municipio tendría que argumentar muy bien el por qué quieren poner los parquímetros para que sean autorizados. Pero algo que mencionaba Sergio Tobar es que antes de una colocación de parquímetros se debería dar una solución de fondo al problema del estacionamiento en Guanajuato. Él decía, la calle subterránea no es para que se estacionen automóviles, que se debe liberar, pero también se debe dar otra opción para las personas que trabajan en el centro de la ciudad o para los turistas que llegan y que se estacionan. O la gente que va a hacer trámites a oficinas gubernamentales. Así es. Y dice, hay que darle otra solución a estas personas que vienen y se estacionan, porque los estacionamientos aquí en el centro de Guanajuato están entre 13 y 16 pesos la hora más o menos. Entonces él mencionaba, una persona que trabaja en el centro y que tiene que estar 8 horas no puede pagar 15 pesos de estacionamiento, pero tampoco podemos permitir que se sigan estacionando en la subterránea. Entonces, más allá de los parquímetros, Sergio Tobar plantea al municipio de Guanajuato que se busque otra solución para que se puedan estacionar los automóviles, dejen libre la subterránea, pero también que pueda tener, que no repercuten las finanzas de los trabajadores y de los propios turistas. Que si quieren pasear por la ciudad, bueno, pues tienen que estar pagando por hora esa cantidad y que, bueno, sí representa un fuerte gasto para el bolsillo. Y tenemos también las declaraciones de Sergio Tobar en este sentido. Muy bien. Inclusive, yo les planteé la urgencia de poder retirar de la calle subterránea el que se estaciona en vehículos. Esa calle es maravillosa, pero no puede ser un estacionamiento para los ciudadanos de la ciudad, los turistas. Obviamente, nosotros somos muy conscientes de que se tienen que dar alternativas para que la gente pueda estacionarse. Son trabajadores, son gentes que laboran en la ciudad, que le dan vida a la ciudad. Entonces, tenemos que buscar conjuntamente una alternativa para que ellos puedan estacionar con garantía sus vehículos en el lugar que consideren más adecuado. Obviamente, la mayoría de los ciudadanos no están en condiciones de poder pagar 15 pesos la hora, que es excesivo. Entonces, si una persona deja su carro ahí 8 horas, pues imagínense ustedes lo que tendrían que pagar diariamente. Ahí está. Bueno, y un debate ahí también estético en Guanajuato, pues tendrían que ser unos parquímetros no convencionales, ¿no? Así es. Tendrá que analizarse también el tipo de instalación que se va a hacer, el aparato que se va a poner para que vaya acorde. Y este es un proyecto, hay que recordarnos, lo que tiene el gobierno de Luis Gutiérrez Márquez para instalar. Ya ni sé, Foro Guerrero, no sé si te acuerdas, Carmen, hablaba de poner parquímetros en Guanajuato. Sí, y cuando llegó Edgar Castro, de presidente interino, lo echó para atrás. Este proyecto de los... Vamos a ver si pasa ahora lo mismo. Pues el alcalde confía en que pueda salir antes de que termine la administración. Y bueno, pues estaremos pendientes, porque comenta el delegado de Lina, antes de que se vayan a instalar, tienen que pasar por el aval del propio, pero la Junta de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología... Aproximadamente 85 días de gobierno le quedan a Luis Gutiérrez. Vamos a ver. Y hay que... Cada día cuenta ya. Se tiene que atravesar por un proceso de licitación. ¿Cuál va a ser la empresa que va a estar recibiendo esta concesión para los parquímetros? Y el estimado que tiene el gobierno municipal es que podrían dejar anualmente 9 millones de pesos para la administración municipal. Bueno, y mucha transparencia en la licitación, porque luego pasan cosas en estas licitaciones de última hora. Carmen, gracias. Estamos pendientes de lo que pase con los parquímetros por lo pronto. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.